Vimos nuestras vidas como un susto de muerte pasar y entendimos la propuesta que el diablo nos quiso ofertar Abre la puerta, entra en la fiesta, que parece que estás como acobardado Todo da vueltas en tu cabeza y ya estás empezando a flipar Cruces, no hay más que cruces, creerás que te van a salvar Cruces, qué coño sufres y al final cobrerán, te tiran brides Vimos nuestras vidas malgastadas sufriendo en pecado Y aceptamos y entregamos nuestra sangre en un rito a satán Se abren las puertas en la contienda y se rompen esquemas que nacerán Con las ideas, si es que te quedan o prefieres la paja mental Cruces, no hay más que cruces, creerás que te van a salvar Cruces, qué coño sufres y al final cobrerán, te tiran brides Encendemos la hoguera y el paladar Sacamos y sacamos las llaves enterradas en el último intento por apurar Lo que hay de verdad, de verdad Cruces, no hay más que cruces, creerás que te van a salvar Cruces, qué coño sufres y al final cobrerán, te tiran brides Cruces, no hay más que cruces, cruces, no hay más que cruces Cruces, qué coño sufres y al final cobrerán, te tiran brides Cruces, no hay más que cruces, no hay más que cruces, no hay más que cruces Gracias por ver el video